Ahí está grabando Cuatro, tres, dos Amigos de Máxima Velocidad TVMX Muchas gracias por seguirnos Nos encontramos a medio evento Y les vamos a mostrar Los autos que están en formación Así como este hermoso Honda Vino con cofre negro Y este jetta negro Les vamos a mostrar La fila de autos Que la Máxima Velocidad nos acompañe Gracias a todos A todos los que permitieron grabarlos y entrevistarlos No se pierdan nuestro programa En Facebook y Youtube Que la Máxima Y este trofeo especial